Estamos en el lanzamiento del MG6, estamos muy contentos de que este día haya llegado, tenemos muchas expectativas de este nuevo lanzamiento de MG, que es un auto que creemos va a revolucionar el segmento de sedanes de gama media, como ven tiene un look muy interesante, muy deportivo, muy elegante, tanto en la parte exterior como en la parte interior, adicionalmente es un auto que se caracteriza de la competencia porque tiene mucha potencia, mucha más potencia y además con precios muy accesibles en todas sus versiones vienen muy equipadas. Para Perú estamos trayendo tres versiones, dos mecánicas y una automática, la versión de entrada es una versión que viene con mucho equipamiento, la versión de entrada viene con aros de aleación, lunas eléctricas, aire acondicionado, pero además viene con mucha tecnología, una pantalla de 8 pulgadas, CarPlay, muchos accesorios de seguridad, dos airbags, sistemas de control de antiderrape, en cuanto a la potencia, este auto tiene 166 caballos de fuerza, lo cual es una cosa impresionante, es un motor 1.5 turbo y justamente la característica de que es turbo es la que le da esta potencia, los invito a que lo prueben, se van a dar cuenta de esta sensación inmediatamente ni bien acelera en el auto. Todas las versiones vienen super equipadas en cuanto a seguridad, todas las versiones tienen airbags, además tiene muchos sistemas antiderrape que permiten controlar curvas a altas velocidades y también indicativos para que por ejemplo cuando uno frena de forma intempestiva le sale una alerta de forma intermitente muy típica que la persona de atrás se va a dar cuenta, le va a llamar la atención para que pueda frenar y evitar un accidente. Por lanzamiento estamos lanzando como le decía tres versiones que van desde 18.490 hasta la versión automática de 21.490 y por lanzamiento estamos adicionando esto un bono de mil dólares en todas las versiones si es que se financia con nuestro socio Santander. Eso significa que la versión mecánica de entrada con todo el equipamiento y todos los sistemas de seguridad que les he mencionado lo van a poder acceder desde 17.490 lo cual es un precio impresionante para este auto y esta categoría del segmento. Invito a todos a nuestro showrooms donde van a poder ver el auto, ya está disponible a partir del día de hoy en todos nuestros modelos lo van a poder no solamente ver sino también solicitar un Deathstrike para que los prueben y también visitarnos en nuestra nueva página web que hemos lanzado hoy día donde van a poder encontrar información del auto. ¡Gracias!